El Consejo Superior del Politécnico Gran Colombiano El Consejo Superior del Politécnico Gran Colombiano La transformación en la educación es algo que definitivamente nos atañe a todos Especialmente a las instituciones de educación y en especial a las de educación superior Con las nuevas tecnologías pues definitivamente tenemos que enfrentar unos nuevos retos El país y el mundo requiere realmente que la educación sea diferente Que sea una posibilidad de llevar la educación a la gente Más que la gente venga a buscar la educación Y para eso las tecnologías nos ayudan mucho Entonces requerimos transformarnos, requerimos cambiar paradigmas Requerimos formar profesionales que sean capaces, que tengan competencias muy fuertes en tecnología Que tengan una formación muy integral, que sean autónomos, flexibles Que sean emprendedores, o sea que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos Y para esto la tecnología es fundamental Entonces la transformación es absoluta Los modelos virtuales, en el caso del Politécnico Gran Colombiano Hoy en día tenemos cerca de 25 mil estudiantes virtuales No a distancia, sino virtuales Es decir, que todo su proceso de formación se hace a través de las tecnologías A través del seguimiento de los tutores A través de la producción de contenidos muy importantes Entonces la transformación cambia Donde el estudiante pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje Y donde la calidad no solamente es en el conocimiento Sino en los contenidos, en las plataformas Es realmente un cambio de fondo Al hablar de transformaciones, al hablar de retos De la educación en Colombia Pues uno asume que la responsabilidad es muy grande Es que estamos haciendo es futuro, ¿no? De acuerdo Es la única forma realmente de poder llegar a todos los colombianos En el caso nuestro y en Latinoamérica A todos los latinoamericanos Pero en el caso de Colombia Donde tenemos regiones tan lejanas Donde tenemos colombianos que no alcanzan O viven muy lejos Muy lejos de los centros de educación presencial Pues la única forma es llegar a través De un modelo virtual de calidad Que les permita a ellos prepararse Adquirir el conocimiento Y generar todas las competencias requeridas para su formación No solamente para jóvenes Porque es un tema muy importante La educación hoy en día Y en el caso virtual Es una educación que no solamente es para los jóvenes Sino que también es para los jóvenes adultos Y en muchos casos Personas que nunca pudieron llegar a la educación superior O que pasaron por el sistema Pero nunca se pudieron graduar Que tienen la posibilidad En el sitio que estén En el momento en que estén De poder obtener ese proceso de formación Y lograr el sueño de su vida Muchos padres, madres Logran demostrarle a sus hijos Que ellos también son capaces De lograr y formarse profesionales Como lo están haciendo sus propios hijos Doctor Dávila, cuando hablamos de educación Hablamos necesariamente de dos ítems Cobertura y calidad Pero quiero concentrarme en la cobertura ¿Por qué es importante ampliar la cobertura En la educación superior? Bueno, es fundamental porque Como les decía hace un rato En el caso nuestro de Colombia Un país de regiones De todas las características Con dificultades de acceso muy grandes Es decir, regiones muy lejanas Con geografías muy complicadas ¿Cómo pueden llegar esas personas A un centro de formación presencial? Es muy complejo Los centros de formación normalmente Están en las grandes urbes O en ciudades intermedias Donde una persona puede durar Dos, tres horas, cuatro horas En llegar a ese sitio Son cuatro horas perdidas de tiempo Donde si llegan o se trasladan A otros centros Muchas veces pierden Su relación con la región No vuelven a las regiones Hace poco en Fundación Magdalena Donde tenemos varios estudiantes De una tribu allá Los caciques nos decían Hombre, necesitamos que nos traigan la educación Porque toda la gente que de aquí Se forma y se va para otro lado Nunca regresa a nuestra comunidad Nunca nos vuelven a traer Todo ese proceso Que han adquirido Y nos toca siempre Estar por detrás de todo Entonces creo que la educación virtual Tiene esa gran ventaja Y es que vamos a poder cubrir Y obviamente con calidad Bienvenida Y es que la escuela